Saludos jóvenes, saludos a los amigos televidentes también. Saben que no solamente es una estación de carga todo en uno, que además por primera vez existe tecnología que permite que recargues inalámbricamente casi tan rápido como con el cable. Porque yo no sé si ustedes saben que ya para el año que viene o para el próximo año, compañías como Apple están determinadas a eliminar el cable. Entonces tu teléfono no va a tener ningún agujerito de conectarlo, sino que vas a recargarlo y todo lo vas a hacer inalámbrico. Ese es el futuro cercano. Por eso es que estos artefacts son muy interesantes. Han ido cambiando los cargadores, el tamaño, la ubicación. Siempre están buscando la forma, tú sabes, de sacarle uno de los otros. Siempre están buscando. Mira este, este me encanta. Este es un cargador, aquí tú lo ves, como lo ves es un cargador de teléfono regular, que tú lo vas a colocar y te carga el teléfono regularmente, como un cargador regular. Pero lo desdoblas y yo había presentado uno anteriormente, pero la diferencia de este es que además de que es mucho más versátil, tiene la capacidad de que te recarga las tres cosas simultáneamente y a la misma velocidad, o sea, alta velocidad de recarga. Así que puedes recargar el reloj, puedes recargar los audífonos, puedes recargar el teléfono. Las tres cosas simultáneamente, algo que antes no se podía hacer, porque antes si usted cargaba una cosa no podía cargar la otra porque los cargadores no podían manejar el volumen completo, pero ahora sí lo hacen. Y la otra ventaja que tiene es que es magnéticamente súper seguro, por lo tanto yo puedo sujetar el teléfono y hasta lo puedo colgar si yo quisiera, ¿sabes? Y magnéticamente se mantiene bien firme. Eso es importante porque lo que pasa muchas veces con estos cargadores es que si no pega bien el teléfono se sobrecalienta la batería y entonces es un problema. Mire, eso es lo que normalmente teníamos, ¿ves? Un cable para el reloj, un cable para los audífonos, un cable para el teléfono. Ahora lo agrupamos todo y hacemos una sola estación de carga. Además, como muy vieron ahí en la ilustración, también sirve como un tripié de manera tal que si usted quiere tener el teléfono y lo quiere colocar de esta forma para que quede, ¿verdad? Si lo ponemos al derecho se ve más bonito. Y lo quiere colocar de esta forma, también lo puede hacer. Tienes un mensaje, mira a ver quién es. Mi sobrina Rocío. Yo también, yo te envío un mensaje, yo te envío un mensaje también. ¿Ah, sí? Ah, pues muy bien. Cheguéle, ya me invito. Entonces, ¿qué pasa? Usted carga las tres cosas simultáneamente, pero como les dije, la velocidad de carga está en 18 vatios, a diferencia de antes que eran 9 vatios nada más. Imagínate, hemos más que avanzado con esto. Por lo tanto, ahora 60 minutos, 70 minutos o 58 minutos cuando estás recargando las tres cosas simultáneamente. A carga completa, dicho sea de paso, el tag neto es muy fuerte. Este funciona con el iPhone y aunque ellos dicen que no funciona con los teléfonos de Samsung ni con los relojes de Samsung, yo lo probé y a mí me funcionó. Así que no sé por qué el manufacturero hace esa salvedad, pero en las pruebas que yo corrí me funcionó perfectamente. Bien, ¿saben qué? Voy a poner el víctulo y toda la información ahí en Ototecnología y en Telemundo PR, que está estrenando aplicación de streaming. Mañana vamos a hablar de esa aplicación aquí en Ototecnología. Así que ahí estamos. Ya, 18 doble web, 18 watts, lo que dijiste, Vatio. 18 watts. Porque la voy a cargar, lo voy a recargar y lo voy a... Buen chiste, buen chiste y... Ya no tienes que hacer el tuyo, otro. Lo voy a prender y lo voy a pagar y lo voy a... Lo voy a prender. Pero como es un cargador, ¿viste? Lo dice bien, cargá, lo voy a cargar, lo voy a recargar. Y lo voy a prender. Mira, Luis Taboas León envió el chiste. Dice él, y así lo escribió, que había una parejita que estaba paseando por el campo. Y la parejita eran Walter y Suge. Mira qué cosa. Y entonces van paseando. Mira qué casualidad, no sé por qué. Y van paseando por el campo y de momento ven un hoyo. ¿Sabes cómo los hoyos esos de los pozos? Pero era un hoyo en la tierra. Y le dice Walter a Suge. Oye, ese hoyo, ¿qué distancia tendrá? Será muy profundo. Y le dice... No, no, no. No. Entonces vuelta le agarra una piedra que había al lado y la zumba por el boquete para abajo. Y no se oye caer la piedra. Y no se oye caer la piedra. Y de momento viene un campesino del lugar y le dice, ¿ustedes vieron? Y de momento ellos están así mirando y ven al campesino. Y de momento ven una cabra que venía como 80 millas por hora. Y se zumbó dentro del hoyo la cabra. Y el campesino viene y dice, ¿ustedes vieron una cabra que pasó por aquí? Y le dice, sí, sí, había una cabra. Vieron el manda y se tiró en el hoyo. Y dice, campesino, imposible porque yo la tenía más allá de esa piedra. Ay, bendito la cabrita. André. Gracias, Otro. No digas esas cosas. Bendito. Gracias, Otto. Momento de hacer una pausa y al regreso continuamos con más de Telenoticias. Bendito la cabra. Ototecnología fue presentado por ASC, los expertos en seguro compulsorio. Aunque ya puedes renovar el marbete de tu vehículo a través de Sesco Digital, ASC nos recuerda que si lo deseas, también puedes renovar el marbete de forma presencial en cualquier entidad autorizada. Ahora que tenemos estas dos maneras de renovar el marbete, sabes cómo asegurarte con los expertos y escoger ASC. Puedes hacerlo llenando el formulario de selección y marcando el logo de ASC en cualquier entidad autorizada a vender marbetes. También puedes hacerlo sin filas, a través de Sesco Digital, presionando el logo de ASC en el formulario electrónico. Solo con ASC puedes hacerlo todo a distancia y 24-7 por WhatsApp. Te ofrecen servicio los 7 días por teléfono y atención personalizada en todos sus centros de servicio. Al renovar el marbete, ve a la segura. Escoge ASC.